No sabemos olvidarnos Siempre hay excusa para encontrarnos Te hablo con el pensamiento No lo controlo, es por instinto Cambia el número del año Pero el fuego aún no se ha apagado Retomamos donde nos quedamos Como si el tiempo no hubiera pasado Y cuando te veo Quiero romper el silencio Desahogar mis sentimientos Porque ya no me cabe más amor en el pecho He llegado al punto del exceso Quiero darte el mundo Pero solo son pocos los momentos en los que te tengo Vivimos en dos mundos paralelos Girando al mismo rumbo y con el mismo vuelo Vivimos en dos mundos paralelos Tú te detienes, yo me detengo Me dio gusto saludarte Nunca pensé que llegaría a toparte Una felicidad que arde Y verte feliz Y no es junto a mí Cuando te veo Quiero romper el silencio Desahogar mis sentimientos Porque ya no me cabe más amor en el pecho He llegado al punto del exceso Quiero darte el mundo Pero solo son pocos los momentos en los que te tengo Vivimos en dos mundos paralelos Girando al mismo rumbo y con el mismo vuelo Vivimos en dos mundos paralelos Tú te detienes, yo me detengo Cuando te veo Quiero romper el silencio Desahogar mis sentimientos Porque ya no me cabe más amor en el pecho He llegado al punto del exceso Quiero darte el mundo Pero solo son pocos los momentos en los que te tengo Vivimos en dos mundos paralelos Girando al mismo rumbo y con el mismo vuelo Vivimos en dos mundos paralelos Tú te detienes, yo me detengo Y me detengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!